En el contexto del programa Quiero Mi Barrio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que organiza a los vecinos para la utilización de los espacios públicos los alumnos de la clínica jurídica de la Universidad Andrés Bello dictaron una charla sobre resolución alternativa de conflictos a vecinos de la población Santiago en Estación Central Para esta charla está inserta dentro del programa Quiero Mi Barrio que tomaron contacto con nosotros para validar esto de que profesionales vengan a hablar en vivo y en directo y en terreno a las personas sobre algún tema jurídico relevante El objetivo fue generar un primer acercamiento a los vecinos para poder generar una alianza a largo plazo beneficiando a los vecinos con asesorías que los ayuden en sus problemas judiciales como ya lo han hecho en otras comunas En este caso la charla fue sobre resolución alternativa de conflictos con especial énfasis en mediación y que a la larga es como el pretexto para dar un inicio a una alianza más profunda y duradera con las personas de acá en la población de Santiago Para los alumnos esta es una instancia importante de aprendizaje que los lleva a poner en práctica todo lo que han adquirido en sus años de estudios del derecho haciendo además un aporte a la sociedad Es un encuentro emocionante y súper nutritivo para los principales motivos que incentivan para estudiar Derecho ya que es una forma de estar junto a la población y ayudarla de una u otra manera quizá un pequeño aporte o un aporte mucho más grande en un tema judicial La respuesta de los vecinos fue positiva pues no sabían bien qué esperar y tanto el tema de la mediación como una posible alianza futura los llenó de esperanzas en la superación de sus conflictos Muy buena, muy buena Acá yo nunca, o sea, nunca bienvenido, nada así Así que para nosotros es buenísima e interesante también porque se van a estar hartas cosas buenas Creemos que era una charla pasajera, así por instrucción pero esto como quiere echar raíces y eso es lo que necesitamos Deben alta lluvia para que las raíces broten más bien ¡Suscríbete al canal!